Hola, muy buenos días, moderando usted su bolso, me pongo Gamarra. ¿Es la primera en llegar usted de las 4? Es la primera en llegar, pero no, ya está la vista en mí, ya está bien. ¿Qué es lo que espera encontrar en Gamarra hoy? Todo lo que necesito para las compras navideñas. Acá yo sé que tiene una producción impresionante, linda, creativa y hay que ayudar. ¿Has traído su lista ya? Estreo mi lista y mi platita. ¿Así? Claro. ¿Y ahora qué es el producto que usted tiene en mente que puede encontrar aquí, que puede recomendar? Yo creo que hay acá lindos productos en el arcador. Tenemos un albobón que es reconocido culturalmente. Y definitivamente quiero ver pijamitas, quiero ver sábanas, quiero ver solos para mis sobrinos. Porque hay muchas cosas. Y he visto unos vestidos preciosos ahí cuando he visto las galerías. ¿Usted se llevará por algo, ministra? Por supuesto, se trae mi bolsita para eso. Justamente, para comprar cosas porque realmente hay que apoyar a la institución nacional. ¿Qué recuerdo de Gamarra, de su visita? Mire, no es la primera vez. Yo siempre he venido para las compras navideñas a comprar en Gamarra, polos para los toquinos. He venido para comprar medias para los deportistas que no se han visto. Y bueno, así que tiene muchas cosas para navidad porque es la época donde compra, pero no solamente venido en navidad. Siempre he venido a Gamarra. Y dicen que tiene que comprar para hacer la compañía en estas compras. El shop de mañana es propio de todas las mujeres. Así que nos encanta. Por lo tanto de Gamarra. Entonces, ¿qué es lo que más, no sé, le atrae? Ya vio algo. Mire, yo siempre he venido aquí a comprar sobre todo el compras de niños. Yo tengo tres niños chiquititos y es algodón de primera calidad y los diseños maravillosos que tienen. Entonces, bueno, ahora la compra sí. Yo compro ni los chiquitos. Laos, ha dicho que está buscando pillanitas, tiene su lista incluso de los pedidos que tiene de sus sobrinos. ¿Usted busca algo particular? Para mí no. Por ahí tiene blue jeans o polos. Mire, mujer, siempre compramos, ¿no? Entonces, no. Aquí la idea es comprar. Yo creo que una cosa que a mí me encanta de mi Gamarra es que uno ve un dinamismo, una cosa de periodurismo, de creatividad, que es maravillosa. O sea, solamente venir a pasear aquí para mí. Ministro, si me perjudicó. ¿No está en el palacio? ¿Está bien? Ya venió dos ministras. Ya venió dos. En el rey estamos esperando ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos para ir al rey. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? ¿Ya? Espera. ¿Quieres ver una mañana? Bueno, primero venimos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Ese es 100% Pima, el bujito que está jugando. Es bien fresquito. Tenemos este color cobalto y el verde. ¿Cuál es el cobalto? El cobalto es color metal. Pásame el cobalto del mundo. Este está bonito. Este es el color cobalto. ¿Aquí no hay en vivo? ¿Todo es un color? No, esta ya única. Esta ya única. ¿Cuánto es que los modelos son estos? Este es un medio. Sí, este es un medio. Pero parece pequeño. Este es un medio. A ver, pero es una... Ministra, una probadita. Con la de palo. Con la de palo, por favor. Esta es corta y por atrás. Una probadita, Ministra. Ahí está, ahí está. Póngase la de. Una probadita. Una probadita. Probadita, probadita. Una probadita. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver, Ministra. Con el búho. De la buena suerte. A ver, el búho. El búho está molinando para arriba. Este está bien. Sí, este está bonito. Ya. A ver, ¿cuál te llevas tú? A ver, el blanco este. ¿Cómo es? ¿Está poniendo el búho? ¿Los otros tienen color ahí? ¿Ese chavalito lo llevo? ¿Es de color? Sí, también. ¿Pensito? ¿Cómo es? Un punto que peta mucho. ¿Cómo está de vida? Vamos a aportar. Ya se ha venido ya. ¿Te gustó algo? ¡Chau! ¡Ay, ya se ha ido mal! ¡Ay, ya se ha ido mal! ¡Ay, ya se ha ido mal! ¿Este mamá? El rosadito. ¡Ay, ya se ha ido mal! ¿Este? ¿Ya está comprando? ¿Lo estás comprando? ¿Solo? ¡Ah! Ah, ¿te llegas a comprar? ¡Sí! Gracias. Le doy el pico del segundo piso, la marca de mi hermana. Ah, ya. Para que lo chequemos. Sí, para que es el segundo piso. Boletita para... Ahí está. Gracias. Bien. Vamos, vamos. Vamos. ¿Cómo se está, por favor? Las tres juntas. ¿Hay dos juntas? 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 ¡Frente! 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 ¿Así estuvo bien? Sí. Medio que lo armamos, pero ya... Sí, está bonito. ¿Las compras estuvieron buenas? Sí, sí. La puerta está llena. No, pero somos empresarios del rey. Ministra. Por acá, ministra. Primero, ministra. No, no, espérate. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, Jess. Desp boat. Espérate. Ministra. No. ¿Qué? No, ¿no? No, no me tienen niña también. No, no. Bueno, ¿no, bueno? ¿Vale? ¿Le 말을 개chado? ¡Mira los peces! No, no... Gracias.